La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández Jesús le dice al Padre, mírame en Hexamaní, mírame en el desierto, mírame ahí Padre y yo sufrir lo mismo Ahora tú no puedes entender, por eso te puedo rogar por Él, yo puedo ser misericordioso y compadecerme Hebreos capítulo 2, dice versículo 14 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado Es poderoso para socorrer a los que son tentados Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra Amén Muy bien, aquí hay algo muy importante Ustedes saben que la historia de la redención es la historia de la sustitución Diga conmigo sustitución Que es la misma palabra, la palabra que se usa vicario, vicaria Que es sustitución, Cristo fue nuestro vicario, nuestro representante Que luego el que ocupó nuestro lugar Y muchas veces ustedes me han escuchado a mí hablar De que la redención es una sustitución Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Estábamos lejos de Dios por causa del pecado Lo que la justicia divina demandaba de nosotros Era imposible que nosotros la pudiéramos satisfacer Las demandas de la justicia eran perfectas Y nosotros estábamos en un estado de decadencia espiritual Un estado de muerte, de separación Y no podíamos por nosotros mismos de ninguna manera cumplir Estas demandas No había en el cielo una persona que pudiera sustituirnos Dios, yo lo ilustro así Que Dios se puso a buscar Es una ilustración nada más Se puso a buscar entre los querubines Y no había, y los puso a todos así En fila, a todos los querubines Y comenzó a examinar la vida de cada querubín Y no encontró entre esa orden angelical Diríamos, nadie que fuese digno de ocupar nuestro lugar Así que no había un sustituto entre los querubines Buscó entre los serafines De la misma manera no había nadie que fuese apto, idóneo Nadie que calificara Nadie que pudiera cumplir los requisitos Que pedía la justicia divina Para ocupar el lugar del pecador Buscó entre los ángeles Y entre todos los que habitaban en el cielo Y no había nadie que fuese digno En la tierra ni se diga Estaba Adán y había caído Los hombres, ninguno era digno Así que no había nadie Absolutamente nadie Porque el sustituto que tenía que ser Sin pecado, apartado del pecado Y hecho más sublime que los cielos Y no hay nadie que sea más sublime que los cielos Sino el compañero eterno de la diestra de Dios Llamado Yeshua, Jesucristo A él toda la gloria Amén Gloria a Dios Y con, ¿por qué? Porque el hombre cuando desobedeció la ley La ley según la Biblia es el pensamiento de Dios La ley es la manera de Dios ser y de Dios pensar Tal el pensamiento de su corazón Tal es Dios La ley de Jehová es perfecta en su demanda espiritual La ley es una expresión del carácter de Dios La ley es santa porque Dios es santo Es justa porque Dios es justo Es verdadera porque Dios es verdadero Al hombre quebrantar la ley Solamente uno igual a la ley o a la justicia Podía sustituirlo Y el único que es Adonai Sikeno Es Jesús que es Adonai nuestra justicia Amén Muy bien Representante es que ocupó nuestro lugar Por ejemplo ahí dice Que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Noten ustedes versículo 14 2.14 de Hebreos Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Y la palabra participación es la palabra Es la palabra El verbo griego koinoneo Que viene la palabra koinonia Que significa tener cosas en común Por cuanto todos los hijos de Adon Participaban, tenían en común Una misma naturaleza que era carne y sangre Lo que llamamos humanidad Y como él vino a sustituir A representar a los que eran carne y sangre Él entonces participó Se asemejó Se asemejó a ellos Tomó el lugar de ellos Pero tomó la naturaleza de ellos Para él Para él poder redimirte Tuvo que participar contigo Ya ustedes saben entonces Participó Se hizo semejante Eso es más que Identificarse con una persona Eso es más que tener empatía Tener empatía Bueno Me imagino Me imagino Lo que fulano está padeciendo Me imagino Su condición Me imagino Lo que está sucediendo en su vida Pero Cristo no dijo Me imagino Él tomó la imaginación Me hago entender Eso no fue Me imagino Cuanto está sufriendo Él tomó Tus sufrimientos Me imagino Lo terrible Que es estar separado De Dios No Él se fue separado De Dios Eso no fue Me imagino Lo terrible Que es morir No Él murió Lo horrible Que es ser tentado No Él fue tentado Amén Ahora Ven otra vez Al primer Pasaje Y vamos a ver algo Dice aquí Sigue diciendo 16 Porque ciertamente No socorrió a los ángeles Sino que socorrió A la descendencia De Abraham Y eso lo dijimos Ahora el 17 Por lo cual Debía ser En todo semejante A sus hermanos Para venir a ser Misericordioso Y fiel Sumo sacerdote En lo que a Dios Se refiere Para expiar Los pecados Del pueblo Pues en cuanto Él mismo Padeció Siendo tentado Es poderoso Para socorrer A los que son Tentados Ahora Nota tú Ahora Porque Jesús Puede ser Sumo sacerdote Efectivo En tu vida Para lo que se refiere A Dios Porque no solamente Quitó los impedimentos Para que tú Seas salvo Él no solamente Te libró Del pecado De la muerte Te reconcilió Y todas esas cosas Y Él te dio La relación Que Él tenía Con Dios Y la posición De Él Él te dio Todo esto Eso es cierto Pero ahora Él puede vivir Eternamente Para interceder Por ti Amén Ahora aquí Aquí me dice A mí A mí Que cuando Tú lloras Cuando tú lloras Por un gran dolor Por un gran dolor Y tú clamas A Dios En esa condición Y Jesús En el cielo Intercede Por ti Jesús Siente Lo mismo Que tú sientes En ese momento Y Él puede Exteriorizar Al Padre Y decirle Tú quieres saber Lo que se está sintiendo Ahora mismo Mírame Mira ese que está Siendo tentado Señor líbrame 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 Te quiero agradar Te quiero agradar No te quiero fallar No quiero separarme De tu palabra Cuando ese santo Que quiere agradar A Dios Está diciendo Líbrame de tentación Señor quiero ser agradable No quiero apartarme De tu consejo De tu sabiduría De lo que tú Me ha enseñado Quiero mantenerme Puro para ti Guardando tu palabra Y ese conflicto Jesús le dice al Padre Mírame en Hexamaní Mírame en el desierto Mírame ahí Padre Y yo sufrir lo mismo Ahora tú no puedes entender Por eso te puedo rogar Por Él Yo puedo ser misericordioso Y compadecerme Amén Cuando los demonios Te atacan A Él Lo atacaron También En el desierto El diablo Lo atacó Cuando tú eres Atacado por el diablo Con tentaciones Con seducciones Tratando de apartarte De la palabra El diablo Lo tuvo que dejar En el desierto Después que Él lo venció Pero lo dejó Por un tiempo Y volvió A molestarlo Cuando tú eres Tentado por el diablo Y tú estás En conflicto Con el infierno Jesús como intercesor Que participó Contigo Que tomó Tu semejanza Y cae Con ese mismo cuerpo Igualito Hasta delante Del Padre Porque hay un Dios Y hay un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo ¡Hombre! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! No dice Jesucristo Ángel No dice Jesucristo Querubín Sino Jesucristo Hombre ¡Amén! Ahí dice Que Él se puede Compadecer Porque sufrió Lo mismo Que tú Porque llevó En el cuerpo Tus dolores Tus enfermedades Tus conflictos Y todo lo que tú Supes Ya Él lo sufrió Y lo está sufriendo En su intercesión Así que tú Nunca puedes decir Yo he sufrido Solo Porque a un padre Pablo dijo Al final de su ministerio Demas me ha abandonado Fulano se fue A tal parte Y me dejaron solo Pero no estoy solo Dios está conmigo No es Que Él va a decidir Estar contigo Ya Él lo decidió Hace 20 siglos Y ahora lo está presentando Al padre Por ti Yo creo Que la iglesia Todavía no ha entendido Lo que es La sustitución Y la intercesión Agarra al diablo Exprimele la cabeza Cuando Él venga a ti Acusarte El diablo nunca se riera a ti Ni siquiera una sonrisa Tuviera en su boca Si tú creyeras esto Cuando el diablo Ve una persona Llena del Espíritu Santo Saturada de esta verdad Con una confianza Indecible Por la revelación Del Espíritu De lo que ha sido Cristo Y de lo que es A la diestra del Padre Por ti Y cuando tú le dices Mira Satanás No soy yo Es Cristo en mí Oh Ramá, Ramá, Ramá Oh Samá, Kará Aleluya Uh Aleluya Oh Que el Padre hoy Se complazca En revelarte La sustitución De Jesús Para que tu vida Se asegure en Dios Nombre de Jesús A veces nos inunda La depresión El desaliento A veces porque Nuestro cuerpo Está enfermo El cuerpo de Jesús Nunca estuvo enfermo Pero algo más Él llevó Todas las enfermedades Y las enfermedades Son más que físicas Las enfermedades Es parte del Espíritu Del pecado Amén Esto te trae más Que consolación Trae seguridad Hemos ignorado Que hay alguien Que traspasó Los cielos Para que lo mismo Que hizo Logró aquí Presentarlo a Dios Allá Ahora En tu peregrinaje En la tierra Cada día Si es enfermedad Ya yo la viví Si es conflicto Ya yo lo viví Si es Si es Si es tentación Ya yo fui tentado Yo puedo Compadecerme De ti No trate de Describirme Lo que sientes Yo lo viví Más allá De lo que De lo que Es sentir De tu cuerpo Y de tu mente Él no Él no se compadece Por tus súplicas Él no se compadece Por tu lloro Él no se compadece Por tus deprecaciones Delante de Él Él se compadece Porque Él Ocupa todavía Tu lugar Porque Él en este momento Lleva tu semejanza Porque Él ascendió El cuerpo Aunque con un cuerpo Glorificado Por el mismo tuyo Él tomó la naturaleza Humana para siempre No por No durante el tiempo De la redención Eternamente Será Yeshua Hombre Representante Del hombre Hijo de Dios En su divinidad Hijo del hombre En su humanidad Glorificada Por la resurrección Entre los muertos Así que mi hermano Cuando tú lloras O sufres Lo que sea Enfermedad Conflicto mental Lo que sea Ya Él lo experimentó Cuando tú dices Yo no sé Yo no me siento Espiritualmente Yo me siento Separado de Dios No sé Tú no estás jamás Separado de Dios Tú estás más cerca De Dios Que los serafines Que vuelan En su presencia Pero si Si tienes Si una vez Sientes esa sensación Debido a tu situación Caída Ya Cristo La sufriendo La cruz Te acreditó ¿Por qué Me ha desamparado? Él se puede Compadecer Él puede ser Misericordioso Contigo Así que en ese momento Aunque el diablo Te oscurezca O oscurezca Tu mente Y te esturbe Acuérdate De esta palabra Hay alguien Que llora Igual a ti En lo alto Ahora El Espíritu de Dios Me dijo a mí Ahora Radames Sal De lo vertical Y métete ahora A lo horizontal Porque Jesús Nos dio a nosotros El ministerio De la intercesión De ser sacerdotes Para estar a favor De los hombres Orad los unos Por los otros Presentemos a Dios De precauciones Y súplicas En el Espíritu Por todos los santos Especialmente Por los que están En autoridad ¿No dice la Biblia eso? Ahora los intercesores Van a entender Lo que es interceder Entonces Lo vi del pensamiento De Ezequiel Cuando dice Que él anda buscando Hombres que se metan En la brecha Y dice Y un hombre Y no lo encontré Entonces Meterse a la brecha En Israel Era Voy a ilustrar esto Para que tú entiendas Todas las ciudades Antiguas Tenían muro Que era la protección De la ciudad Algunas ciudades Tenían 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 muros Pero bien Bien Altos Anchos Por ejemplo El muro de Babilonia Se cree Que podían Correr A alta velocidad Seis carretas Con caballos Por encima del muro De tan ancho que era Y altísimo Con un edificio No sé de cuántos pisos Imagínese usted Los invasores Invadían Rodeaban una ciudad Y a veces Duraban dos y tres años Alrededor de la ciudad Tres años Ahí los soldados Ahí comían Dormían Esperando que El agua Y el alimento Se acabaran adentro O que O que abrieran Una brecha En el muro La puerta O algo A veces Venían con instrumentos De hierro Y le daban así Al muro Pero a veces Ni pensar Que vamos a romper esto Pero si lograban Romper un pedacito Del muro Por ahí Entraban todos Los soldados Y ya ustedes saben Que pasaba la ciudad Hacer brecha Era que cuando El enemigo Hacía un hoyo En el muro Los soldados Se metían Y hacían así Hacían una columna Humana Con sus escudos Para hacer lo mismo Que hacía el muro Cuando estaba entero Todos los flechazos Y todo Cuando daban Con esa máquina De hierro Lo aguantaban Lo aguantaban Los soldados Que estaban En la brecha Ahora Intercesor ¿Sabe lo que hace En una brecha? Que todo fue Tazo que tira El diablo Saeta Empujones Y arraso Todo lo que te Deja Y Y Eso es hacer brecha Es ponerse En el lugar De la otra Persona Delante De Dios Como si fuera Yo la misma Persona Ahora usted Entiende Saben que yo Aprendo Con este mensaje Que si viviéramos Como intercesores Todos Haciendo Siendo brecha Con nuestros hermanos Interponiéndonos Ocupando Lo que hizo Jesús En semejanza Participando Con ello De sus dolores De sus debilidades De todo lo que Sufre una persona Si acabara El chisme La murmuración El rechazo La falta De misericordia La falta De comparecerse Porque a veces Dios nos abre los ojos Y vemos a una persona Que está medio rara Que tiene demonios Y en vez de ir A sacarle el demonio Con oración Le sacamos el cuerpo Y ya no queremos Hablar a la persona Y lo vemos raro Que no se me pegue Ese asunto Y eso Cuando Dios Te lo revela Es para que tú Ames a la persona Te compadezcas De ella Y digas Ay mira Como lo tiene el demonio Si Cristo murió Por él Ahora voy a orar Ahora lo voy a amar Ahora lo voy a ropar Ahora voy a interceder Ahora voy a Ahora me voy a comportar Como si fuera yo El poseído En vez de rechazarlo Como si fuera yo El poseído Si es un drogadicto Y está cayendo Todos los días En vez de perder La paciencia Porque ahí dice Que escuchen En hebreos Como dice Que ahora puede Tener paciencia Pregunta Tú te comportas Así con los ignorantes Y extraviados Tienes compasión Por ellos O te pones Te pones Inflexible A criticarlo A murmurarlo A rechazarlo A mirarlo Bajito O a compadecerte De él Con paciencia O no hizo Cristo Lo mismo por ti Tú sabes Porque el Señor Se enojó Con aquel De la parábola Que se le perdonó Tanto dinero Y metió en la cárcel A los hermanos Por 16 dólares Americanos Que más o menos El promedio De lo que le debía Se enojó Porque dice Tú me Dice así Mira lo que dice Tú me Me rogaste Tú me rogaste Que yo te perdonara Me rogaste Ahora tu hermano Te rogó a ti Y yo te perdoné Y te exoneré 9 millones Que más o menos En promedio Lo que debía Y por 16 dólares Se lo metiste En la cárcel Y él te rogó También Y se enojó El Señor Métanlo a la cárcel Que este no merece Misericordia Porque no tiene ninguna ¿Qué tú sientes Cuando ves los drogadictos En las calles Pidiendo ahí Te enojas ¿Qué sientes Por los homosexuales Rechazo Dios no te manda A vivir con ellos Dios no te manda A seguir su conducta Ni aplaudir sus pecados Pero Dios te manda A ser paciente Y misericordioso Con ellos Y a tener misericordia Y ponerte en el lugar De ellos No para ser homosexual Sino para sentir Para que tú sientas La inclinación Ponte en el lugar De ellos Muchos fueron violados Cuando niños Remetieron el espíritu Ese malsano Fueron víctimas Eran niños inocentes Y alguien vino Y abusó de ellos Y miren como están Y tú los rechazas Y ven la iglesia Como los enemigos De ellos No es que hagamos Iglesia de homosexuales Es que tengamos Ministerio A favor de los homosexuales De los endemoniados De los drogadictos Hay en vosotros Al mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Nunca debe ser La motivación De la iglesia Al hacer evangelismo Llenar los asientos Es una burla Y un bofetón A Jesús Tener metas De llenar estadios Para ocupar Para tener mucha gente Y aparecer Como un gran líder De éxito Cuando lo que debes Sentir es compasión No ver a la gente Como metadística Que decora El éxito De tu ministerio Sino una alma Por la cual Cristo Pagó los dolores De la muerte Amén Y óyelo iglesia Tú has recibido Ya demasiado Palabra de Jehová Eres oveja Engordada Dios te pedirá Cuenta por la lana Y por la leche Porque tu leche Debe ser para alimentar Y tu lana Debe ser abrigo Es tiempo ya De compadecernos De los perdidos Es tiempo De sentir Lo que sienten Los hombres Que caminan Hacia el abismo Del infierno Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Es tiempo Que tú sientas Lo que ellos sienten Que tú oyas Los gritos De los perdidos En el infierno Para que deje La indiferencia Y la apatía Se vaya El espíritu Santurrón De la religión En el nombre De Jesucristo Amén 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 Y pídele a Dios Hoy que te dé El sentir de Jesús Que Dios te bendiga Mi hermano Que las escamas Caigan de tus ojos Y que desde ahora En adelante Tu sentir Hacia los demás Sea diferente Por la administración De la intercesión Del sumo sacerdote Jesús Si de gracias Recibisteis Date gracia Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer De la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Pastor Gracias por ver el video.